Sintoniza la frecuencia que transforma la sociedad. Sintoniza Educación y Sociedad. Por el deber streaming, un espacio para aprender y compartir. Amigos de Educación y Sociedad, gracias por abrirnos sus puertas y compartir este espacio hoy para hablar de psicopedagogía, es decir, la psicología en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para hablar de la temática, hemos invitado a Karen Meneses, psicopedagoga y docente de la carrera de Psicología de la Universidad de France Tamayo. Karen, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias por el espacio que me están otorgando. ¿Qué es la psicopedagogía? ¿Lo describí bien? Sí, es correcto. La psicopedagogía es la fusión de la psicología con las ciencias de la educación o con la pedagogía. Es ese proceso que vivimos dentro del aula en un proceso formativo. Hablemos de dificultades y trastornos en el aprendizaje. Quienes hemos sido docentes sabemos que cada niño, cada estudiante, cada joven tiene una particularidad distinta para asimilar el conocimiento. Cuando hablamos de dificultad o trastorno, ¿a qué nos estamos refiriendo en la psicopedagogía? Bien, tienen que quedar claros estos dos elementos. La dificultad en el aprendizaje y el trastorno de aprendizaje. Es una dificultad cuando existe esta deficiencia o este problema de aprendizaje del niño, niña, joven dentro de su proceso formativo. Cuando se convierte en un trastorno, cuando esta dificultad persiste en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la edad para poder diagnosticar esta dificultad en el aprendizaje es a partir de los 6 a los 8 años. Se recomienda que los docentes, maestros, educadores, padres de familia tengamos especial atención a partir de los 6 y 8 años cuando el niño y la niña presta, es decir, cuando el niño y la niña presenta esta dificultad al momento de realizar las tareas, ¿no es cierto? Una vez diagnosticado esta dificultad de aprendizaje, el niño y la niña con el acompañamiento de los educadores, especialistas, padres, madres va a seguir un tratamiento. Sin embargo, si este tratamiento con el tiempo persiste, continúa, no hay mejora, entonces ya se convierte en un trastorno de aprendizaje. Para que aprendamos entre padres, educadores, ¿cuándo o cómo identificamos a un niño en esa etapa con dificultad? ¿Qué es una dificultad? Bien, esta dificultad en el aprendizaje o problema dentro del proceso formativo lo vamos a identificar de diferentes formas, ¿no? Para empezar, no es solamente una dificultad. Los papás, las mamás, los educadores tienen que tener conocimiento que puede existir la dislexia, vamos a hablar de la disgrafía, vamos a hablar de la discalculia, de la disortografía, que es muy común, del trastorno de espectro autista también, que está dentro de estas dificultades en el aprendizaje y del TDAH, ¿no? Como trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es muy, muy común hoy en día estas dificultades en el aprendizaje. ¿Podemos describir cada una de las dis que nos dijo? Claro que sí. Bien, la dislexia es básicamente esa dificultad que presenta el niño o la niña de poder hablar, de poder leer y de poder escribir. La dislexia nos damos cuenta al momento en que el niño va escribiendo y lo vamos a identificar por la escritura espejo. ¿Qué quiere decir la escritura espejo? Confundimos la B con la D, la P con la Q y vamos a ir, o sea, y no es algo intencional del niño, simplemente es el cerebro del niño, por eso es un trastorno del neurodesarrollo también, porque va, el cerebro lo va cambiando estas letras. No es voluntario. No es voluntario. Eso es bueno que lo recalquemos porque muchas veces, incluso los papás confundimos con una rebeldía del niño. O que no aprende bien, o que simplemente no está atendiendo al maestro o a la maestra. No, es justamente por ello se denomina una dificultad en el aprendizaje. Entonces, la dislexia es esa dificultad para hablar, incluso al momento de leer el niño va a tener dificultades. ¿Por qué? Porque no está interpretando, no existe esa conexión entre lo que lee y habla y lee. Cuando se identifica este tipo de característica, el docente y el padre tienen que entrar en concomitancia para buscar una solución. ¿Cuál sería acercarme a una solución para resolver esta dificultad? Bien, entonces la dislexia no viene sola. Muchas veces va acompañada también de la disgrafía. O sea, no solamente es la dificultad de hablar, de leer y escribir. Esa conexión entre lo que te dicta y tú vas plasmando en tu cuaderno. La disgrafía es esa dificultad al momento de pulsar esa pulsación ojo-mano. Entonces, la letra, y muchas veces vamos a identificar, y más con las redes sociales, que ya mucho no escribimos. Y los niños están con las tablets, con los celulares, con los juegos, con los ordenadores, y no están escribiendo. Ahí existe esa dificultad en la pulsión de la mano. Y esa dificultad, cuando le dicen, entre comillas, tu letra es fea, es porque no solamente es fea, simplemente tiene esa dificultad denominada disgrafía. Otra dificultad en el aprendizaje es la discalculia, que hoy en día es bastante común en nuestros escolares. ¿Qué es la discalculia? Esa dificultad de realizar ejercicios matemáticos simples. Esa secuencia numérica de 2, 4, 6, 8, tiene dificultades en encontrar esa relación. Por eso tiene problemas para aprender la tabla de multiplicar. Tiene problemas incluso para devolver el cambio a su papá, a su mamá. Va, ¿cuánto cuesta este lado? 6 bolivianos, te he dado 10, ¿cuánto me devuelves? Tiene esa dificultad de poder articular la resta. Eso se llama discalculia, para que no lo olvidemos. Discalculia. También al momento de identificar la hora, tiene dificultades. Y no es que sea algo, reitero, voluntario. Es esa conexión al momento de interrelacionar la lógica, la matemática. Esas son las campanitas que nos tienen que alertar que algo está pasando con mi niño. ¿Cómo lo resuelvo? Cada dificultad en el aprendizaje tiene una forma diferente de poder intervenirse. Porque sobre todo las principales, que es la dislexia, la disgrafía, la discalculia, podemos hablar también de la disortografía, que es la dificultad de... E incluso los universitarios tienen bastante problema, y he identificado en mis mismos estudiantes, que sufren de la disortografía. Esos problemas de signos de puntuación, problemas ortográficos, las tildes, y reitero, un elemento que conduce a esta dificultad son las redes sociales, que no escriben bien, la falta de lectura. Ya no estamos leyendo. Nos conformamos viendo videos en las redes sociales. Y otro trastorno, o es otra dificultad, también es el TDAH, que es el trastorno por el déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno se da más en la etapa escolar y son los denominados niños problemas en el aula. Y les llaman la atención, les dicen a los papás, tu hijo es muy inquieto, tu hijo no se sienta, tu hijo molesta, y varios, ¿no? Entonces muchos papás, estoy segura, que se van a sentir identificados con esta dificultad de aprendizaje denominada trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Por qué ocurre? Y muchas veces no es que sea naturaleza. El niño suele ser impulsivo, suele ser inquieto. El niño por naturaleza es un ser social y quiere jugar lo que sí hay que diferenciar del TDAH, del trastorno de déficit e hiperactividad, esta impulsividad que tiene el niño. De no quedarse en su espacio, muchas veces de no cumplir reglas. En este caso, ¿cómo se lo reconduce? ¿Te recomiendan, por ejemplo, tenerlo ocupado para que no se disperse? ¿Hay herramientas, mecanismos? ¿Dónde tengo que acudir si identifico que mi niño tiene ese problema? Reitero, como estábamos viendo las dificultades de aprendizaje, cada una va a tener una intervención diferente. Entonces, primero, lo más importante es capacitar a los maestros y maestras para poder identificar estas dificultades en el aprendizaje antes de que lleguen a convertirse en un trastorno. La dislexia, ejercicios simples. ¿Quiénes son los profesionales encargados? Pueden ser los psicólogos educativos, los licenciados en ciencias de la educación con especialidad en educación especial, los psicopedagogos. Entonces, estos profesionales te van a dar las herramientas de cómo intervenir en cada caso. Por ejemplo, en la dislexia, que es lo más común, ¿no? Hacer ejercicios, podemos hacer ejercicios de las sopas de letras, que son ejercicios muy sencillitos. Les hacemos llenar las sopas de letras, los niños van a ir identificando. La copia, aunque digan no es bueno copiar, que es una educación tradicional, te ayuda. ¿Por qué? Porque vas a practicar tu escritura también al momento de copiar una historia en un cuaderno. Otra forma también que te va a ayudar es aprender los trabalenguas. Es bastante interesante porque también vas a poder articular bien tu habla, ¿no? Porque la dislexia es esa dificultad al momento en que tú agarras un texto, quieres leer y confundes las palabras. Los inviertes. Las vocales, las letras, las palabras, vas invirtiendo. Y reitero, de manera involuntaria. Entonces son ejercicios sumamente sencillos. Para la discalculia hay ejercicios secuenciales en números, ¿no? Entonces el niño, depende de la edad, va a ir llenando uno, dos, tres, son gusanitos, también hay gusanitos. Y tiene que completar cuatro, cinco, seis, siete. Cuando yo hice el diagnóstico para la dislexia, muchas veces los niños escriben al revés el siete, escriben al revés el cinco, escriben al revés el tres, escriben al revés el cuatro. Entonces hay números, letras que ellos van a escribir al revés. Y eso es lo que vamos a ir identificando y practicando, ¿no? Para que ellos puedan escribir correctamente. Quienes manejan los procesos de enseñanza y aprendizaje masivamente en las unidades educativas, ¿están conscientes de este externo? Lamentablemente, si bien esta tarea está en la, incluso está en la ley 070, Avelino Signani y Elizardo Pérez, que es de cumplimiento del Estado, establece que el Estado se va a ser responsable de esta población, de las personas con discapacidad, de las personas con dificultades en el aprendizaje y de las personas con talento extraordinario, que son poblaciones reconocidas en nuestro sistema educativo. Lamentablemente, solamente se da mayor atención a las personas con discapacidad. Los centros de educación especial no atienden, no tratan, no intervienen con personas con dificultades en el aprendizaje. Entonces, ¿qué se recomienda? Si bien en una primera instancia el Estado ha realizado procesos de capacitación a las maestras y a los maestros del sistema educativo, no es suficiente porque estas capacitaciones deben ser continuas, deben ser constantes a fin de que el maestro se capacite. ¿Pero qué ocurre? El maestro diagnostica, ¿pero quién interviene? Y considero personalmente que es una asignatura pendiente del Estado el poder promover centros exclusivos que puedan atender a las personas con dificultades en el aprendizaje. No centros escolares, sino centros de atención e intervención en problemas de aprendizaje. Esto para que los papás, las mamás, los educadores deriven a los niños, a las niñas, porque si no se trata a tiempo, incluso llega esto a la edad adulta, ¿no? en la etapa laboral y vas arrastrando esta dificultad. Qué importante es el rol del educador, del docente, de quien está interactuando con el niño para identificar este tipo de dificultades que si se las trata bien pueden superarse con éxito para no convertirse en un trastorno. Hemos aprendido muchísimo hoy con Karen Meneses, psicopedagoga. Me quedaría hablando de otras temáticas, comprometido, vamos a invitarla en otras ocasiones para seguir hablando de este tema que nos interesa a usted y a nosotros. Gracias, Karen, por la visita. Muchísimas gracias y atenta para siguientes temas respecto a la educación. Estaremos en contacto en Educación y Sociedad en próximos días. Muchísimas gracias. Gracias.